Como dice homicida Yeah Esto dice así Yo, yo, yo Que hablan bla 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 Si no nos dan la talla Que quieren blan blan Te voy a aconsegar Ya calla Que hablan puras babas Si no nos dan no tienen nada Y más que rato lo dan parla Y de nuestro style Nos iba a rima don't stop Si te preguntabas que sería de estos masters Hemos vuelto al micro A causar desastres Digno estilo el mío Que es con el que brillo Placentero como concebicia dar cuchillo Se soltó el pillo Enfermo mental Uno más del rap El homicida verbal Es fenomenal alcanzar este nivel Dime si está bien Si no está que puedo hacer Peligro Se declara la alerta roja Si cuando sonamos Hasta tu novia se moja Ya llegó la tropa La nociva rima Vino a cállate la boca Mira bien mi grupo No somos la moda Pero más de uno Se inspira con nuestra coda Si querés cantamos El día de tu boda Amenizó recintos Improviso enfermo Si hasta tu cuaderno Quisiera vivir contigo Porque pa' sus hojas Tus rimas son un castigo A ti quien te dijo Que tenías estilo Una gran mentira Como superar lo mío Pobrecitos hijos Que en tarima nos escuchan Terminan llorando En los brazos de tu cucha Y es que escucha La energía en cada rima Que Dios los guarde De mi tiranía Que hablan bla 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 Si no nos dan La talla Que quieren blan blan Te voy a aconsejar Ya calla Que hablan puras babas Si no nos dan No tienen nada Y más que rap Solo dan parla De nuestro style Nociva rima Don't stop Calla y ten presente Dime si lo sientes Que por estas calles El hipcap sigue caliente Late y arde fuerte Enfrentando lo que viene Con sabidurías Atacándote de frente Cargando las moon Desde esta fucking punto 7 Guarararara Y representando Con mi gente Un sello independiente Una sola hermandad Un saludo para los socios Que hacen música de verdad Que lo viven Y que lo sienten Gritando en hojas Libertad Esencia natural Tiembla al suelo Crazy style Pa' Lo prendo Lo fumo Lo entiendo Quemando ese play Lo comprendo Que vivos en el mic Cross and stop Crisis mental Ni guerra es verbal Lo escribo Lo vivo No vivo Persisto en el tema Danito palabras que vi Así lo viví Entre el humo del fin Dejado callado No soy un aparín Cayo en el beat Cayo en el ritmo The fucking Oh shit Que hablan Bla 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 Si no nos dan La talla Que quieren Blan blan Te voy a aconsejar Ya calla Que hablan Puras babas Si no nos dan No tienen nada Y más que rap Solo dan Parla Y de nuestro style Nos iba a rima Don't stop Que hablan Bla 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 Si no nos dan La talla Que quieren Blan Van Te voy a aconsejar Ya calla Que hablan Puras babas Si no nos dan No tienen nada Y más que rap Solo dan Parla Y de nuestro style Nos iba a rima Don't stop Nos iba a rima Don't stop Que para las galeras Univert La buena Don't stop Quiten los platos La buena Para todos ustedes Una bulla gente Esto fue Nos iba a rima La buena Para todos ustedes Todos los combos Ya saben Que hacen música De verdad Ya saben Los parteritos La presencia Todos los muchachos Gracias por recibirnos Así parce Ya saben como es Galerian Records Ya lo saben